Pedro, el 8 de diciembre el hombre fue citado por la comisión antidopaje de Costa Rica para que fuera a hacer el control antidoping después de la final entre Herediano y Alajuela. Henry entró el camerino y salió llorando. La primera información que salió a la luz fue que se había muerto la madre. Y de verdad me murió. Pedro, ya bajaste. Tranquilo, Pedro. Vamos a escuchar. Entonces la Alajuela le dio un permiso a Figueroa para que se viniera a Honduras por el hecho lamentable. Después, ¿qué? ¿No era la mamá, Pedro? ¡Ah! ¡Era la abuela! ¿Cómo está esa papada? Resulta que Figueroa hace un par de días de una entrevista en otro medio explicando que no había muerto ni la mamá ni la abuela, no que era un problema familiar. Hoy en Costa Rica estamos investigando con Cirle y podemos informarles que en Costa Rica están, el 6 de enero se abre un nuevo expediente. Para investigar realmente qué pasó con este caso. Le están pidiendo el acta de defunción a Figueroa. Pero ¿y cómo? ¿Quién murió al final? Según en Costa Rica es porque la mamá, el familiar de Figueroa murió. Yo creo que el acta que puede conseguir es la de Selena, porque ella sí ya se murió. No, ahora, ¿por qué decir que murió la mamá y que después dijo que la abuela realmente lo pasó? ¿Por qué no decir la verdad de lo que ocurría? Bueno, según Figueroa es un tema muy delicado que él no puede dar muchas explicaciones en este momento, pero aunque no lo haga la luz, tiene que darlas claramente al control antidopaje de Costa Rica. No, y no solo esto, tiene que aclarar al pueblo hondureño, porque él es una persona pública, Gerardo, es un jugador de la selección nacional, es un jugador que lo sigue mucha gente en Honduras y hasta en Costa Rica y tiene que aclarar y decir, miren, la realidad de las cosas es esto y esto y esto. ¿Por qué? Por respeto a su afición y al pueblo hondureño que lo ha seguido por mucho tiempo, porque el hombre, ¿para qué? Es buen jugador. ¿Y qué no representa a Honduras en el extranjero? Sí, 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 lo más complicado de esto, Pedro y sí, es que ya la FIFA va a meter mano y si no se comprueba lo que pasó, Figueroa podría tener un castigo hasta dos años sin buen fútbol. ¿Qué ha pasado con otros jugadores? El peruano también, 12 meses. Y lo que pasa es que si lo quieren contratar a algunos equipos, ¿van a pedir que le hagan el dopaje? ¿Van a pedir eso? No, es que lo tiene que hacer. Ojalá que Figueroa aclare esto y que salga librado, porque la verdad sería mucho pesado por él. Sí, porque para mí es un buen jugador. Y un excelente jugador. Un hombre que le mete. Tomado en cuenta en la era de Fabián Coito. Sí, hombre. De la selección. ¡Ey, Figueroa, aclara qué onzas más! Para que quedemos más claros.